Despierta la gente, ya vuelve el sol Rostros que se cruzan sin decirse adiós Mas ¿dónde estoy yo? ¿dónde estoy yo? Libros que venden en cotas mi amor La paz y la cruz en un medallón Mas ¿dónde estoy yo? ¿dónde estoy yo? Pasa en todas las palabras La verdad es un buen sepulcro Padre dime ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? Padre dime ¿dónde estoy yo? 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 Padre dime ¿dónde estoy yo?